Bueno pues seguimos con Final Fantasy 9 en un episodio más chicos y chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a la serie, bienvenidos al capítulo 31 Lo dejamos justamente al intentar entrar en Madai Sari Y ahora pues vamos a entrar aquí, esto, si no me equivoco es toda historia, vale Esta parte del juego, no vamos a ver nada de combates, nada de jefes, toda historia Muy emocionante por supuesto, nos dan a conocer pues un poco más la historia de Eiko Vamos a conocer un poco más de cerca, donde está Elana Vale, esto es Madai Sari, perfecto, la aldea de los invocadores Aquí vive ella, con los Moguris Si, es una montaña de escombros Daga, que pasa Hostias, nos reciben Mocha, Moncho Shimomo Son tus Moguris Eiko, vaya nombres les pones tío Ni que fueran perros Modori, Morrison Madre mía tío Que repertorio tiene de nombres tío Está Eiko, madre mía ¿Dónde está Magu? Hostia, es verdad Que Kina había visto al tal Mogu Y desde entonces no se ha vuelto a saber nada Se la habrá comido de verdad Ah no, mira, está ahí detrás Está escondido, está escondido Se ha escondido De Kina Obviamente Vale, si nos fijamos Parece que Eiko entiende bastante bien a los Moguris ¿No? Entiende bien el lenguaje Es bilingüe tío, está Eiko Porfa, porfa Ve tranquila, cupo Mogu, quito parado Tú conmigo, no te vayas Que te necesito Venga, al lugar de siempre Al bolsillo Vale, eso es el lugar de siempre El bolsillo Así como que no quiere la cosa ¿Ese Mogurito se ha metido en tu ropa? ¿Lo he visto bien? Se llama Mogu Siempre está conmigo Joder, tío Es que sale el bolsillo como si nada, tío Como si fuera un perro pequeño, tío Míralo Un perro bolso, tío Hostia Gitán, ven aquí y siéntate ¡Ey! Sí, pero hay gente mirando ¿No crees que deberíamos estar un poco más a solas? Vale, a ver Gitán, cuidado lo que haces que Daga está detrás Por ejemplo Háblame de los espíritus de invocación Vale, cuántas preguntas Aiko Gitán, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿A dónde vas? Aiko, para el carro Ejem Oye, una a una Nada, ni puto caso Está Aiko, joder Así te van a contestar Quien yo te diga Tantas preguntas, tío Qué interrogatorio Joder Vale, se supone que ya le ha contestado, eh O sea Mujo al dato que Gitán Cuando quiere No dice lo que piensa, tío Estoy bien No me pasa nada No mientas, Daga ¿Estás celosa? ¿A qué sí? ¿No tendrás fiebre? No, Gitán Fiebre no Tiene de todo menos fiebre, tío Sí Efectivamente Está celosa No mientas No fijas Puta Hmm, Gitán Eso no se lo termina de creer, eh Que sois Son amigos, tío Yo diría que sois algo más Gitán también Es verdad No somos simples amigos Entonces ¿Qué sois? ¿Con qué relación tenéis? Somos compañeros Compañeros Eso no define mucho La cosa, ¿no? Amigos Compañeros A fin de cuentas es lo mismo, ¿no? A ver Vivi también es nuestro compañero Por cierto, ¿dónde está? ¿Dónde coño ha ido este Vivi, tío? Otro como Kina Joder Algo así Como Mogu Los demás Moguris y yo Sí, más o menos Vale, a ver ¿Qué pasa, Ico? Vamos a ver por qué Está todo preparado A ver Ah, vale Porque va a preparar la comida, tío Vale A ver Venga, Ico Que sí A lo tuyo Déjame aquí a solas con Daga No interrumpas A ver Una secuencia actual Los sentimientos de Vivi A ver Vale A ver Se está acordando De lo que nos dijo Los magos negros En la aldea, ¿no? Lo que le contaron a Vivi Que ya sabéis que eran Bueno, que ahí nos contaban Que los magos negros Estaban limitados Tras un año de vida Movimiento, pues Morían Se metían bajo tierra O algo así Según ellos O no se movían O algo así ¿De dónde vengo yo? ¿Y a dónde voy? ¿Qué me pasa? Estoy temblando ¿Por qué me siento así? Uy, este Vivi Hostias Me preocupa, eh A ver Daga ¿Estás cansada? Pues venga Descansa A ver Vamos a examinar esta fuente Tan mona Que nos salgo Un objeto Libra Esto A ver Creo que es un estallazo Sí, efectivamente Objeto raro Obtenido En Madan Shari Uno de los estallacios Que hay por el mundo Vale Tenemos dos Virgo Y este Vale Perfecto A ver ¿Hay más por aquí? No No hay nada Bueno A ver Vivi ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Te has ido sin decir nada Tío ¿Ha ocurrido algo? ¿Te has enamorado? ¿Y no me lo quieres decir? Estaba pensando No piensas demasiado Que no es bueno Efectivamente Pensar no es bueno Pensar Pensar perjudica Seriamente la salud Tío Las neuronas Tienes razón A ver Otra secuencia Vamos a ver Ahora Los sentimientos de Daga Joder Vale A ver Recuerdo haber leído algo Sobre un pueblo Capaz de controlar Los espíritus de invocación Los espíritus Saber que en mi interior Albergaba espíritus de invocación No me alegró Fue por los espíritus Que me capturó mi madre Para usarlos en la guerra Efectivamente Para causar El caos Catástrofes Concretamente con Atomo Y con Odín Destruyó Cleira Y Alexandria No El Idlum Perdón Alexandria De momento no Le ha pasado nada Por ahora ¿Qué me pasa? Al estar aquí Me vienen a la cabeza Estos pensamientos Este viento Este paisaje Estos pensamientos Que desbordan Mi corazón ¿A qué se deben? Pues no sé Ve al médico A ver Como un psicólogo Y se lo cuentas A ver que te dice Que estás loca Seguro A ver Espera un poco No puedo entrar ¿Qué pasa? Tengo hambre Déjame entrar Vale Vale Más sentimientos Esto parece Una novela Tío A ver Vale Eiko está preparando Algo raro Para Jitane Igual Echa ahí Unos polvos mágicos O algo Le dejan ahí Grogi A Jitane Por lo que he visto Jitane y Daga No están saliendo juntos Con lo cual Para eso Aiko Es un Un punto a favor ¿No? Vale Vale Entonces A Jitane No lo conquistes Por la comida Aiko Según este Moguri No eres buena Cocinera Bueno Estofado De patatas Qué asco Tío Bueno Qué rico ¿No? Hostia Yo es que tengo hambre Ahora mismo Sinceramente Me comería eso Ahora mismo Ese Ese plato La última vez Estaba tan malo Que casi se me cae El pompón de la cabeza Joder Eiko ¿De veras piensas así Conquistar a Jitane? Madre mía Conquistarle No sé Pero Enviarle al hospital Seguro que sí Le envías ¿Qué tal pescado? Buena idea El menú del día Ya está Ya tiene esto preparado aquí Estofado de patatas Y pescado fresco Bueno A ver cómo sale eso Vamos a ver cómo era esto Aquí le pido que pesque A Chimomo Mocha O Modorri Vale Vamos a enviarle A Chimomo Las patatas Modorri Mocha Mocha El pinche de cocina Ala A trabajar Ya está repartida Las tareas Venga Manos a la obra A ver qué me cogéis Vale Vale A ver Entonces Mientras Seiko prepara ahí Esa comida tan rara ¿Qué es el menú tan Tan exquisito ¿No? Que puede estar bueno Hostia A ver Está prohibido el paso ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver Hey Pero se acaba de ver salir Alguien ¿Cómo es posible? Me está estimando ¿Kina? Gitán Este sitio no vale la pena Solamente hay piedras Y rocas Y tierra Y arena Ah vale ¿Algo más? ¿Con qué ímpetu viene Kina? Joder A mí me gusta la arena De las estrellas Joder Qué bestia tío Es incorregible Lo mejor es dejarle a su aire Pues sí Con esta Kina no te metas Que si no Te come tío Bueno A ver Fijaos a la izquierda Que hay dos cofres Que no sé si pueden llegar Solamente Puede llegar Mogu Ya se cogerán Bueno Ya lo cogerán Mejor dicho Esos dos cofres Mogu A ver ¿Y ahora qué? ¡Daga! Venga Venta a comer Están nerviosa Eso es que te baja la regla tío A ver Venga Tengo hambre Vamos a ver Déjame pasar Ya falta poco El hijo dice que pronto Estará todo listo Mientras tanto Lea los trámites Para que puedas visitar Como una excepción El muro de invocación Ah vale O sea que este no se autoriza Vale vale A ver Bibi ¿Te vienes? Ah te quedas ahí Pues que te den A ver La cocina de Aiko Vamos a ver ¿Qué nos ha preparado? A ver a ver ¿Cuántos somos? Y Dan Yo Y ese otro que habla tan poco Bibi Supongo que también habrá Que contar con Daga Vaya nombres tío Madre mía Madre mía Con Aiko Con los nombres flipo Joder Como ponga así A sus hijos Sus nombres La de collejas Que le van a caer En el colegio tío Vale A ver ¿Cuántos somos? Hay que echar cuentas Vamos a ver ¿Cuántos somos? Pues somos A ver Vamos a poner Eh Doce No doce no Doce son muchos Coño Bueno Espérate Si viene Kina con nosotros A comer Hostia Es que no se puede ni contar Porque Lo que come Kina Venga Diez A ver Somos diez Venga Pilla agua Vale Ahora se pueden cantar Joder A ver Los buchos buris de montaña Mételos Si Igual le da ahí Un jugo Un sabor ahí Muy rico ¿No? O igual Una Una digestión ¿Quién sabe? Ha picado uno Si que pesa A ver Vamos a ayudarle A ver A ver Que ha pescado Igual ha pescado un tiburón A la una A las dos A las tres Arriba Kina Ha pescado a Kina Tío Hostia Ha pescado a Kina No me lo creo Tío Hostia Esta Kina A ver Si Ya está la comida Si Está listo Venga Si Eso es como Kupo 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 Venga Dejame pasar Coño Quita el medio Moguri Tengo hambre Mira que te como a ti Joder Puto Moguri Tengo hambre Quiero comer Quiero comer Hostia Pero igual Como Jitambi Hace comida Que he preparado Igual Se le quita Las ganas ¿No? A ver Daga ¿Vienes? La magia de invocación Ah si Suena bien A ver Pues ahora es por aquí Vamos a ver ¿A qué hora se come aquí tío? Joder Estaba tan orgullosa De ser el vigilante Del murio de invocación Que no quería dejarte Entrar Aunque Ico Te haya dado permiso Se ha tomado Demasiado serio Su misión Vale Si venga No me cuentes tu vida Quiero entrar Vale A ver ¿Te importa que entremos juntos? ¿En serio? Adelante Vale Poner esto mucha atención Porque esto tiene Bastante relación con Daga Y Ico Si no me equivoco Vale El muro de invocación Vale Un santuario de los invocadores Perfecto O sea Todo lo que está pintado Tiene relación con las invocaciones Ico viene aquí cada día A rezar por sus antepasados ¿Quién es este? Ese es Atomod Y ese es Atomod El rey de los dragones Daga ¿Qué te pasa? ¿Te has asustado? Ah no Vale Le ha venido a la mente La abstracción De los espíritus Por parte de la puta De su madre ¿No? De Bran Bueno A ver Mira aquí tenemos Vale Este es Bamut Este Este puede ser Lamu a lo mejor ¿No? Este que está aquí Encima de Gitán Ahora mismo Sí A lo mejor es Es Lamu O es otro Pero tiene pinta de ser ese ¿No? Lamu Magu ¿Tú qué opinas? O Morrison Vale Sí A ver No me cuentes tu vida Tío No me cuentes aquí la Biblia Te he preguntado que si ¿Crees que ese es Lamu? ¿Qué coño me cuentas? Bueno Vale Sí No sé lo que has dicho Pero vale Bueno pues sin más Vamos a salir Porque aquí no hay mucho más que hacer La verdad A ver Me voy Si me quieres seguir Daga Bien Si no Pues te quedas ahí La cocina de Aiko Segunda parte A ver Ah va por partes Seiko Kina Madre mía Se ha comido hasta el cebo Tío Joder Tienes la piel blanca El pelo blanco Y una pinta muy rara Efectivamente La has calado Aiko Mental cuja Yo me llamo Kina Sí Efectivamente No te metas con Kina Que si no te engulle Encima tú eres muy pequeña Te engulle a ti Y a Mogu A los dos Que bien huele Eh no comas nada ¿Sabes cocinar? Man que sabe cocinar Anda mira Pues Hostia Pero igual es una trampa ¿No? Le dice que sabe cocinar Para dejarla sola Y que se coma todo Lo que hay aquí Vale Venga Confiemos en Las habilidades de Kina Cocinando Vamos a ver Yo sé cuánta gente Hay en la aldea Once Hostia tío Mira que es acierto He puesto diez antes Y somos once Hostia tío Bueno Kina No pasa nada Si te quedas sin comer No se acaba el mundo No hay para todos Mierda Te soñaré El lema del pueblo cocinero Ñam Ñam Más vale Que sobre Que no hay que falte Mira Alguien con mucha hambre Puede pedir más Vale Eso chantaje Kina Vamos a pescar Que mal rollo tío Uno se queda sin comer ¿Quién será? Que sea Kina Por favor Kina le da igual Joder Kina se come otras especies Raras Un hechizo de fuego A Bibi Con piro igual Si igual se enciende ahí El fuego Pero como le doy con mucha Mucha fuerza Igual quema el cazo Nos deja todos sin comer ¿Os imagináis que por un momento Eso pase? Pasar a eso Sería gracioso tío Aiko y su pueblo de siempre Han protegido el muro de invocación Nosotros los mogulis Protegemos a Aiko y el muro Ah vale Están como con pinchados Entre los dos Oye ¿Dónde están los otros invocadores? ¿Por qué? Habla 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 tío ¿Qué te cuesta? Me llevaré el secreto a la tumba Si es un secreto Pues me lo llevaré a la tumba Vale Bibi si que piensa tío Joder Está Está muy inspirado Bibi hoy Madre mía tío Vale Ya está la comida Perfecto Un pescado ahí Raro Tenemos ahí Un cazo Hola A la mesa Aiko Has hecho mucha comida Bueno Empieza Mira Mira Jitán Como está tío Como se pone Vale Buf Ha triunfado eh Menos mal Ha triunfado La comida tío Aiko Por cierto ¿Dónde están los otros invocadores? A ver Si Vale Duermen bajo tierra Bajo tierra ¿Qué duermen? ¿En lápidas? ¿En tumbas? No Con tantos mogulis Aquí imposible Sentirte sola Joder tío ¿Eh? ¿Qué dices Aiko? Es que Ha llamado como un bigote Lógico Bibi Te estás comiendo Un bicho buri tío Un bicho buri Qué asco tío Ha cocinado un bicho buri El que hemos cogido antes Con titán al principio tío Bueno No sé si era en ese capítulo No Eh Sí Ha sido el anterior Sí Al recibir la carta del bicho buri Sí Cogimos uno En con de petie Vale Bueno Se acabó La comida Gracias Estoy lleno Bueno A ver Vale A recoger la mesa Venga Pues Daga ¿Me ayudas? A ver Ahora Mira tío Qué majo este titán ¿No? Ayudando a recoger la mesa Y todo tío Qué crack tío Daga Toma Ayúdame Coge esto Y llévalo Y yo me quedo aquí Mirando aquí Las estrellas Un libro que tiene más de 500 años Joder A ver Este cofre no se puede coger Evidentemente porque no hay No tiene tres manos Y tan Bueno A ver Aiko Toma No Monos no Pero Esto pesa ¿Eh? Ah Menos mal Oye ¿Sabes algo del arboliza? Ese champiñón gigante ¿Qué pasa con ese árbol? Pues que Vamos hacia allí Sin más Está sellado por un espíritu de invocación ¿Cómo lo sabes? ¿Eres tú quien lo mantiene sellado? Sí Titán es listo cuando quiere Vale Entonces Aquí Aiko nos cuenta que el El árbol lifa está Está como con barrera ¿No? Está Está protegida Como con una especie de barrera Un segundo A ver Aquí Había algo importante Para coger Vamos a ver Donde está Esto es Vale El café El café Kiliman Para Mauricio ¿Os acordáis De Mauricio? El tipo este Que nos pedía Tres cafés Tenemos dos Tenemos Café Moca Que es este Que le cogimos en La puerta al sur Si no me equivoco Y ahora este Y nos queda uno Chicos Café Blue Man Algo así Pero bueno Ya tenemos dos Perfecto A ver A ver Un gran descubrimiento A ver Que has hecho Los peces de aquí Son distintos A los del continente De la niebla Oh Has descubierto América Aquina Dios mío Denle un título A esa mujer A la más absurda A ver Venga Ico Estírate Hombre Hazlo por mí Por el amor Que me tienes Venga Si te doy un besito ¿Me lo das? ¿Me das la fórmula Para quitar esa Esa barrera? No puede Mierda Ni con esas Tío Hostia Pues sí que De De ser chungo Quitar esa barrera Tío Pesca otro Vale Vamos a dejar Aquina con lo suyo Ahí pescando Y descubriendo Más cosas Vamos a coger Nosotros este cofre A ver Con Gemma Bruto Aquí hay otro Al lado de Daga Que no se aprecia bien Pero Nos da esto A la de Fenix Perfecto Vale A ver ¿Y ahora qué? Tenemos que salir Creo Ah no Antes de Partir Dormis Vale Vamos a poner fuerzas Y hacer la digestión De la comida Vale A ver Se ha hecho de noche Parece Vivi Todavía sigues ahí pensando Tío Madre mía No te rayes Tío Vivi No es que pensar No es que pensar No es bueno ¿Sabes? Sí Pero yo soy yo Y tú eres tú Efectivamente Y tan Buena respuesta Todos somos diferentes Y tenemos que aceptarlo Dejar de pensar Hostia Eso sería Cojonudo Dejar de pensar Tío No pensar en nada Dejar la mente En blanco Vivi Es que eres muy ingenuo Tío Sí Efectivamente Y tan Tiene toda la razón En la vida Hay dos opciones Actuar o no actuar Porque Como piense las cosas Malo Sí Vale Bueno Buena Buena conversación ¿No? Está dando Titana Vivi Joder Tío Vale Eres una cutilla Eres una cutilla Eres una oreja puesta Maruja Eres una maruja A ver Una buena manera De animarte Un porrillo Igual le da un porrillo ¿No? A ver Ven aquí Vivi Te enseñaré Cómo se hace A ver ¿Eh? ¿Qué está haciendo Tío? ¿Qué coño le está Haciendo Tío? ¿Qué cojones? ¿Vivi? Cuéntanos ¿Qué coño te ha hecho Gitán? Joder Tío ¿Qué cosas? ¿Qué cojones Ha pasado ahí Tío? Bueno Vale Pues que Kina Se quede aquí Pescando Mira Mira, mira Cómo pone la oreja Tío Mira la cabeza Cómo la pone Eiko Eres una cutilla En serio Ajá Ajá Ahí estás Eiko Vale Vale Entonces Resumiendo La barrera Se rompe con Un espíritu De invocación Y solamente Lo puede hacer Eiko Ese espíritu Creo que era Rubí Me parece La invocación Rubí Muy conocida ¿No? En otras entregas En el 8 Por ejemplo El jefe Rubí Nos ponía Espejo A todos Al invocarlo Y aquí creo que es igual En este En esta saga Vale Como siempre Llevándose a Vivi Por delante Tío Vivi Eres un poco Torpe Para todo el mundo Tío Joder Bueno Eh Titán Te ha gasto Un poco rara ¿No? No tendrá La regla Tío Sí A ti también Te lo parece A ver Vale Bueno En nombre De todos Los Moguris Tal 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 y cual Venga Sí Muy bien A propósito Vivi ¿Te has encontrado La respuesta Que buscabas? No Todavía no Tío Con todo lo que has pensado Antes Madre mía Que se lleva Todo el capítulo Pensando No he encontrado Respuesta Tío Joder Pues sí que eres Rebuscado Vivi Bueno A ver Antes de salir Chicos Tenemos que ir Ahora al Arbol Tenemos que cruzar Todo esto Pero A ver Bueno mira Este Moguri Tiene cosas Para comprar Tiene cosillas Vale A ver Bueno Cosas que no están ya Sin obtener Están todas cogidas Bueno Vamos a ir a La cocina de Aiko Otra vez Para coger Más cosas ¿No? Porque antes Hemos cogido Solamente Lo que es El café Ese que estaba ahí El café Kiliman Si no me equivoco Pero Hay más cosas Vamos a Si nos dejar Entrar A ver Ahora que no hay Nadie Ahora que está Kina ahí Mirando No Y tal No salgas Tío Me quiero salir Joder En serio Kina ¿Qué coño haces? A ver Sigues pescando Joder Tío Bueno A ver Vale Pues me parece Que haya nada Por aquí Joder Pensaba que sí Había algo Tío Igual Igual esto Me estoy confundiendo yo Y abajo Donde está el barril Detrás de Kina Si os fijáis Ahí se puede entrar luego Quizás es ahí sí Donde se puede coger lo que digo Sí es ahí chicos Es ahí Es ahí Me he hecho un lío Perdonad Me he hecho un lío Un pequeño lío Bueno no pasa nada Sigamos Vamos a ver Vamos a intentar llegar al árbol liza Vamos a cortar ahí Y bueno Toda esa parte pues En el siguiente capítulo Capítulo 32 La cosa avanza bastante bien Estamos haciendo la serie Pues Sin muchos problemas Todo bien La historia es genial Como ya veis Lo que nos queda No todavía Por encontrar Por ver Por buscar En fin A ver No sé si quitan los combates Solo que llegamos allí Sí vamos a quitarlos Y llegamos más rápido Venga chicos Vamos allá A ver Vamos a cruzar todo esto Vamos a ver Y ahora por aquí Muy bien Vale Bueno igual que antes En los bosques De aquí Aparece otro Muestro bondadoso Vale Son bastante buenos La verdad Porque el anterior Que os he comentado Que salía en Maensari Pues Estaban cerca de De 30 puntos de pH Vale Y aquí igual Entre 20 y 30 Los dos Que serían 60 puntos Serían Una forma cojonuda Para aprender habilidades Autospejo Autoprisa Si las tenéis Pues con estos dos tipos Podéis aprenderlas Rápidamente Vale Si metéis Habilidad más Pues el doble de puntos Bueno Vale aquí es A ver No sé si A ver Hay más bosques No parece ¿Verdad? No Vale Bueno pues Aquí lo dejamos Chicos Aquí aparcamos a Jitán Y bueno pues A ver que os ha parecido El capítulo este ¿No? Como os he dicho al principio Pues todo iba a ser historia Relacionado con Eiko Y con Daga ¿No? Así que Los espíritus de Inmokacin Y todo eso Bueno Pues nada Si os ha gustado Comentar Darle like Y nos vemos en el siguiente capítulo Chicos Un saludo para todos Como siempre Gracias A los que me seguís Una vez más Y hasta la próxima Hasta la próxima